Tenía muchas ganas después de lo ocurrido en la última concentración, después de lo del mundial. Tenía mucha ilusión, estoy muy feliz de poder estar aquí otra vez con todos mis compañeros y con ganas de jugar estos dos partidos y de empezar una nueva etapa. Desde el momento en el que en la jugada se me resbaló realmente y se me va el pie. Sabía que iba a ser un esguince, faltaba saber un poco la gravedad del asunto y en ese momento se me pasó por la cabeza. Cuando había apoyado, el piz piz se me enseñó el honor. Difícil, difícil recuperarse, pero la verdad que pienso que me ha hecho más fuerte, ¿no? Como persona, como jugador. Lo que me pasó al final es algo que voy a recordar toda mi vida, pero es algo de la cual cosa no pude cambiar. Yo lo intenté todo. En una acción fortuita se me dobló el tobillo y a partir de ahí se decidió que no iba a continuar. Y el fútbol tiene eso que siempre da revanchas y voy a intentar pelear para seguir estando aquí y para seguir consiguiendo grandes cosas. Y que te vamos a echar muchísimo de menos, tanto dentro del campo como fuera, porque te lo mereces, por ser como eres, por todo el tiempo que llevamos juntos. Ese equipo, pues que iba a luchar por cosas importantes. El fútbol es muy cercano con el jugador y eso se agradece. Que te digan las cosas claras. Un entrenador muy humilde que sabe de dónde viene y dónde quiere ir. Y yo creo que ese es el camino que tenemos que seguir todo, con la experiencia que tiene en las categorías inferiores y en la sub-21, donde ha hecho grandes cosas y ahora todos tenemos que estar a una para hacer también grandes cosas nosotros. El rol que tengo que hacer es el que siempre he pensado que tengo que tener en la selección, que es un rol importante. Juegue o no juegue, estar a disposición del equipo. Sé que para mí y creo que todos deberíamos de afrontar esto como un sueño estar aquí, vivir cada entrenamiento, cada partido como si fuera el último y yo creo que ese es el rol que tengo que tener.